Hoy deposita toda tu fe Aquellos muros se han de caer En toda lucha podrás vencer No habrá montaña que den de pie Hoy deposita toda tu fe Aquellos muros se han de caer Y en toda lucha podrás vencer Si deposita toda tu fe Él no te ha dejado Él ha piliado por ti Piliado por ti No te ha abandonado A tu lado Ha piliado por ti Él no te ha dejado Ha piliado por ti No te ha abandonado A tu lado Ha piliado por ti Levanta tus manos y Deposita toda tu fe en Él Cántalo conmigo Hoy deposita toda tu fe Hoy en toda lucha podrás vencer Aquellos muros se han de caer Hoy en toda lucha podrás vencer Si deposita toda tu fe Él no te ha dejado Él no te ha dejado Él ha piliado por ti Ha piliado por ti No te ha abandonado A tu lado Ha piliado por ti Él no te ha dejado Ha piliado por ti Ha piliado por ti Él no te ha abandonado A tu lado Ha piliado por ti Ha piliado por ti Ha piliado Él no te ha dejado Ha piliado Ha piliado por ti No te ha abandonado A tu lado Ha piliado por ti Él no te ha dejado Ha piliado Ha piliado por ti No te ha abandonado A tu lado Ha piliado por ti Gracias por ver el video